La Ciudad de la Luz de Alicante volverá a abrir sus puertas este verano con el objetivo de formar a los futuros profesionales del sector audiovisual. Este es el resultado del convenio que ha firmado la Generalitat con la Universidad de Alicante que pretende impulsar de nuevo la actividad en los estudios de cine alicantinos. Esto es un espacio que debemos entre todos resituar y enmarcar en un nuevo ámbito en el cual podamos llevar a cabo una democratización de la educación, una democratización de los medios de comunicación, de un proyecto audiovisual que sin duda es importante para todos. De esta manera se consolida la voluntad del Consejo por hacer que este complejo sirva al interés general y así fomentar el aprendizaje en los ámbitos de la cinematografía y el audiovisual. Por ello, Chimo Puig ha destacado la intención de la Generalitat de volver a tener capacidad de intervención directa, marcando así un punto de inflexión en la gestión del centro. Lo que queremos es generar de verdad un espacio concertado con la Universidad porque efectivamente ese es el camino para que exista este espacio de aprendizaje que puede ir mucho más allá, que también puede tener su dimensión con los ciclos de formación profesional. Lo que se trata es de que sea un gran espacio de educación para la cinematografía y para las artes audiovisuales. Asimismo, el jefe del Consejo ha calificado el cine como una manera de entender la vida y por ello el tejido cultural valenciano no debe permanecer ajeno a esta realidad. Gracias por ver el video.